Música Mi nombre es Sandra Cisneros y les voy a leer un poema de Delfort Santos Soto No quiero niños con hambre, ni tampoco desnutridos No quiero que haya explotados, ni tampoco reprimidos La clase obrera ha sido despreciada, sometida Los regímenes que gobiernan solo dan hambre y rigor Y hemos visto con dolor nuestro país arrasado No quiero que mueran niños, epidémicos desnutridos Y que solo algunos hijos tengan sus pies con abrigo No quiero grandes proyectos, con salarios denigrantes No quiero ver solo estudiantes, que no haya analfabetos Ni estrecheces alamantes, ni caridad, ni mendigos Quiero morir al amparo de una patria continente Donde el amor de su gente y la honradez de sus gobiernos Quiero que los hijos sean por siempre eternos Quiero que haya libertad y vivir en hermandad Con confianza y con verdad Ceñidos en un estrecho abrazo de nuestra gente Por su bien y sus derechos Delford Santos Soto Periodista, escritor, poeta y concejal de la Matanza Desaparecido por la dictadura cívico-militar El 21 de agosto de 1976 Este poema fue escrito espontáneamente Detrás del diario de sesión de la Matanza De fecha 9 de agosto de 1974 Vamos a invitar ahora a Carlos Daniel Carlos Dariel En el Galpón Cultural de Tapiales Abril de 2018 Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes Gracias, Cristian, por la invitación Muy interesante todo lo que contaste Yo suele hablar un poco menos Si no les parece mal voy a leer Tránsito A brillas del camino veo una piedra Esa piedra tiene mucho de mí Camino y mientras avanzo Voy de abandono en abandono Estallo en esos fragmentos de mí Que dejo en las piedras De sangre y hueso De sangre y hueso Asteroide La luz atraviesa a un costado de cada herida Polvo Viento Contraluz en el albor del día Tránsito en tierra y polvo Vuelta sobre sí Y el aire El aire que borra la huella Del surco escrito en el camino Hecho de piedra y sangre Traza de un fragmento En caída libre Hacia lo alto Como si A las seis de la tarde La ciudad llega a su clímax Miles de piernas vienen y van Bendigando un corazón desnudo O un pedazo de Dios Sentado a la mesa en un bar Busco un signo oculto en la tarde Una lengua que hable El idioma de la luz La mirada vaga en la penumbra De otra tarde más Saber ser borde y soportarlo Provocar la eficacia de un puente Cada mesa de bar Tiene el rostro de la ciudad Que la contiene Como la herida La huella del corte Un sorbo de café La mirada en la mano puesta Los ojos perdidos en la mirada La mano bebiendo sola Un café frío Vaya idioma este Incapaz de acertar Con la pregunta adecuada Siquiera la oscuridad Con la que alumbrar Un nudo en la garganta Yo tampoco tengo a mano La llave de ninguna puerta No quiero ser juez Ni parte Tampoco, claro Busco quedar a salvo ¿Cómo podría? Quisiera, sí Terminar este café Y hacerle cuenta Que no estuve Sobre mesa Enciendo un cigarrillo Se deja conducir Dócil Hacia mi boca Sobre la mesa Restos de comida Entre una bocanada Y otra Mis ojos Sobrevuelan Los objetos Del entorno Reconstruyen Los cuerpos A partir de sus sombras Recalan en la mesa Se detienen En el brillo Horecido En el bote De la copa Brillo Que parece esperar Él también Un niño de la noche Ahora el humo Me distrae Mis ojos Espejan En el fondo Del silencio Detrás de lo que calla Asómano sagrado Un pliegue tras otro El tiempo sucede A mis espaldas Le llamo No sé de qué manera Ni bajo qué propósito Estás de regreso Y tan precisa Tan abrupta Tu presencia Voy a nadar En mi pecho Entonces Yo también vuelvo Y es inevitable Como agua Me acomodo Al recipiente Y reposo Os recuerdo No hay diferencia En esto A no ser Por esa cicatriz Que disimulo Cuando gana La intemperie Regresaste Y vuelve Mi mano Sobre la tuya Un día Sobre otro Y letra Sobre letra Vuelve A las cosas Que tocamos Su primer nombre Abierto Que hasta entonces No supe De qué se trataba El retorno Por si acaso Una de estas mañanas Será necesario Abrir los ojos Como un árbol Y preguntarse Dónde abandonan Sus recuerdos Los demonios Será preciso Renovar La sed De los infiernos Sin remedio De autoestima Una mañana Cualquiera Digo Tendré que apresurar El paso Para que no me Atrape la memoria Estaré Más allá De las mensuras Fuera del oráculo Y sobre todo Llenaré De cortadas Amisante Una de estas mañanas Voy a leer Algunos inéditos ¿Cuál más ha escrito? Muy recientemente La mano Que ejecuta Una pieza De Johan Sebastian Bach Puede ser La misma Que disparó Contra Rafael Nahuel Puede Una misma Extensión humana Protagonizar Lo más bello Y lo más atroz Y unir En un mismo gesto Ambos acontecimientos ¿De qué estábamos hechos? ¿Cuál es el lado Más verdadero De la naturaleza humana? Siempre hubo tiempo Para la maravilla Y tiempo Para el horror Maravilla Y horror Tan parece Son El barro De nuestra adopción Mientras escucho Habá Un padre Llora Hasta la eternidad La muerte De su hijo Y no hay belleza Que eclipse De ese dolor La mano Que dispara Me ha robado Habá La tormenta de ayer Esa Que cayó Sobre tus huesos Y te dejó Estremecido Como un brillo En la noche Más oscura ¿Recordá? Ya pasó Y vos estás aquí No intacto Pero estás de pie Ese amor Que traspasó Tu pecho Y dejó A tu corazón Indefenso Y que asombró Como el brillo De los ojos Tenidos en la oscuridad ¿Recordás? Ya pasó también Y vos estás aún aquí No indemne Pero todavía Tu huella Se ve en el camino Y vos Y todo lo que fuiste Y serás Con todo tu orgullo Y toda tu desazón Estás aquí De pie Ante la maravilla Y el espanto Si Estás aquí Y sin embargo Vos también Pasarás La última vez Que mi madre Me dio cobijo La última vez Que me hacía A mi padre La vez Que jugué Por última vez A la payana O a las escondidas La última vez En mi infancia Momentos Íntimos Portuales Que han quedado En el olvido Y en el olvido Han alcanzado Eternidad Porque no recuerdo La última vez De esos gestos Materia De la que estoy hecho Y sin embargo Retornan Una Y otra Y otra vez Y siempre Y cada día Abrazo a mi padre Y siempre Y cada día Mi madre Me da cobijo Y los últimos dos Amanece Abro los ojos Y tiemblo Uno no sabe Qué hacer Con tanta belleza Tomo una pierna En el suelo Recibo de ella El calor Del sol La camilla Sostiene Mi paso Desnudo Entre una sombra Y otra El misterio Su canto silencioso Va y viene Enrededor Veo a la llama Dentro de lo que miro De que yo Digna Tibia De que Espera Dulce Triste Se muje Aún No nacido Tu día De que Olo No hallado Aún Se tiñe Tu mirada De que Transparencia Se duele Hasta donde El hueso Cuán La lengua Que enreda El perfume De tu pensamiento Y cómo decirlo Ponerlo a prueba Con marlo De flores O de miel O nutrirlo Del barro Y de la llaga Con cuál De todas Las carencias Se abonará La tierra De tu corazón Abierto Bueno Muchas gracias Carlos Barriol En el presidente De la educación Lo que el gobierno diga No es que dice mentira Miente Miente Hace dos años Que estamos así Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos, ayúdenos, por favor. Hola, queridos amigos, estás mirando el canal de YouTube del taller literario cultural Delvo Santos Soto. Hola, queridos amigos, estás mirando el canal de YouTube del taller?